Yo quiero recordarte en mi tristeza Como el único amor que aún atesoro Márchate más no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloro Dulzura de mis noches ya pasadas Tibieza de tu amor sobre mi almohada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí te recordaré Como una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa Que su vida acabó tras el candil cual mariposa Pero vete ya o me cegaré Y en este dolor no sabré qué hacer Esa fiera que es la hembra en el despecho Quizá despierte en mí por el mal que me has hecho Yo quiero recordarte en mi tristeza Como el único amor que aún atesoro Márchate más no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloro Dulzura de mis noches ya pasadas Tibieza de tu amor sobre mi almohada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí te recordaré Como una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa Que su vida acabó tras el candil cual mariposa Pero vete ya o me cegaré Y en este dolor no sabré qué hacer Esa fiera que es la hembra en el despecho Quizá despierte en mí por el mal que me has hecho